no venga vamos a probar una pruebe cita voy a cerrar un poco la ventana que hay muchos ruidos ya lo siento los ruidos que vamos a probar el tom raider para gne un linux este es el steam de gne un linux aquí tenemos el de windows también pero este el tejido linux se puede ver aquí estimos más linux sólo instalado ese porque ocupa mucho espacio y creo que veáis cómo se ve con los vulcan por cierto si ponemos al tf2 settings podéis verlo son los dreves vulcan 355 00 29 el api vulcan es un poco más atrasado que los de antes pero va perfecto y lo vais a comprobar ahora algo ya lo tengo configurado pantalla 1920 mental hablo propio plan monitor este de aquí y darle vamos a ver qué tal lo que voy a hacer es arrancar el la prueba d de rendimiento que tiene el juego más adelante ya todavía no lo ha jugado se había que lo tengo ya hace un año por ahí y todo eso empezaba a jugarlo es que no 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 me salía lo que creo que no se está escuchando no sé si es el volumen así si se oye así como la idea hay banco de pruebas a ver qué tal de puesto los frames allí arriba aquí arriba aquí hacia allá arriba 150 más o menos va bastante bien la calidad no es que sea lo más mejor del mundo pero 150 va bastante bien esto está con open gl y el lápiz vulcan los juegos ahora aquí en género linux con como no tienen direct x 11 pues jugarán con open gl y dragon el api vulcan que es más o menos lo que harán algunas tarjetas también de iba a decir de a ti md con open gl así como el doom el último doom por ejemplo que ha salido en direct x 12 pero también en open gl y creo que no pengele está mucho mejor que el 10x 12 la lara 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 corte bueno y aquí tenéis el resultado y grabando con 9 s a 60 fps mínimo 88 máximo 159 media 133 no está nada mal verdad pues eso probando la prueba probando la prueba salimos y me traigo aquí lo que sí adiós bueno y esta es la prueba número 2 como veis y aquí ya no tengo la webcam vamos a probar otra vez el steam os linux pues al steam de linux nativo aquí tengo también el de windows como he dicho antes pero este es el nativo del linux y vamos a probar el tom raider esta vez grabando con kazan a ver qué tal si supera los frames también está tengo que decir que está todo en el mismo y disco duro tanto lo ve ese como el kazan el juego y todo está en el mismo disco duro o sea estoy jugando y grabando a la vez en el mismo disco entonces eso le quita un poco la tasa de frames no es un ssd es un de 7.200 revoluciones o así de un tera y vamos a ver la diferencia este está grabando una tasa de frames de 15 15 fps que es como viene por defecto porque él lo ves estaba puesto a 60 y vamos a darle al banco de pruebas a ver qué tal como vemos al principio llega a los 200 sube un poco más yo al menos el juego lo estuviendo más nítido que antes pero luego la grabación depende del grabador porque grabando una tasa de frames de 15 fps seguirá más lento así que se nota como pequeños tirones verdad como si no tengo que decir que esto es porque lo estoy grabando con el programa y el juego en el mismo disco por lo tanto está escribiendo en dos partes diferentes y está el disco un poco más sobrecargado porque el tema de cpu y de gráfica va muy bien cuando no estoy grabando va de maravilla incluso le puedo subir más los gráficos no está ultra no está en ultra algunos dirán no está no no está en ultra o si pero si un pelo de fx o así y sin sma y bueno como vemos la diferencia ahora se va a ver nos daba 88 de mínima de aquí de a 112 190 157 esto es mucho más aceptable mucho más vamos a salir de aquí vamos a parar el vídeo aquí vamos a hacer otra prueba hasta ahora bueno y aquí vamos a hacer la prueba con simple screen recorder como veis se puede iniciar la vista previa pero bueno solo se va a escuchar el micrófono porque la salida es la única que tiene sólo tiene una salida o el micrófono o el sonido en este caso no sé por qué pues será por el pulse pero vamos a verlo a ver qué tal con simple screen recorder a 60 fps en formato de fdv y vamos a ver cuál es la diferencia está sin sin el inyector open gl simplemente grabando o sea tal y como es es para que veáis la diferencia entre los tres grabadores tanto obs como kazan como simple screen recorder tienen permitido grabar a una tasa de 30 a 60 frames este lo único que no escucharéis el sonido del juego seguramente que no solo mi voz pero ya vemos que está parecido a kazan y es muy superior al obs y ahora vamos a ver el resultado tengo que decir que con este grabador estoy muy contento este en su día grababa con él lo malo es que no me permitía capturar el audio de del escritorio y el micrófono a la vez con alza así pero con pulse audio no entonces tenía que hacer cosas raras para poder grabar como abrir una audacity por ejemplo o un grabador de audio y no me gustaba no me gustaba y lo tuve que dejar pero es muy buen grabador este y con el inyector open gl puedes grabar en open gl a muy buena calidad sin perder frames y ahora vamos a ver la diferencia en la tasa de frames como veis sí que parece que da un poco de stuttering un poco de bandas debe ser alguna de las configuraciones de la de la envidia luego lo miraré pero bueno para ver el test por lo menos sirve 104 176 146 como vemos el superior a obs pero un poquito menos que aunque cazan estaba a 15 fps pero bueno vale y lo que vamos a hacer es pagarlo además de los audios algo a pasar con los audios y ya está venga adiós y y y y y y y y